Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sports Pop, el sitio de apuestas deportivas más calientes, el menos visto, porque soy un mamila, esto y el otro, pero acá de este lado, tu cuenta de banco no soy tan mamila, ¿verdad amigo? ¿No? Ahí está, ahí está una pequeña fotografía de evidencia. Esto fue hace dos días, no, ¿el viernes cuándo fue? Sí, fue el, sí, como cuatro días, más o menos. ¿Su primer mes de cuánto? El primer mes que te dije, velo guardando, velo guardando para que te sepa. Fueron cerca de veinticinco mil pesos. Veinticinco mil morlacos que son aproximadamente. Pues unos ochocientos diarios, un poquito menos. Son menos. Pero son en promedio. Sí, para los que lo tiran en dólares, pues son como mil. Ah, en dólares. Son cientos. Sí, como mil doscientos. Mil doscientos cincuenta dólares. Aproximadamente. No es que ese es el propósito que yo les hago. Y apostando de doscientos, a veces sí un poquito más, un poquito menos, pero un promedio de doscientos cincuenta, trescientos pesos. Prácticamente doblando las apuestas. Ese es en el sistema. Sí. Ahí está, amigos, pero bueno. Y tienen toda la razón. Ah, sí, pudimos haber sacado del dinero de otra cosa, vendimos una cosa. Sí, tienen toda la razón, puede ser. Y a mí no me gusta mucho ese tipo de cosas, pero los que ya me conocen, yo no está. Pero ahí está, amigos, ahí está. Y bueno, aparte de eso, siempre les enseñamos evidencias. El, cada vez que hacemos un programa, amigo, cada vez que les damos, y por cierto, le mando un saludo a NFLero. Sí, claro, con gusto. Que ya me dijo, que es muy chido, pero su actitud, ya, le dije ahí, pero ya, ¿qué tal te fue con tu paradisito? Porque ya nos escribió, no te dije, Félix. Que sí, el parlay que le dimos, que fue en el programa. Ah, qué bueno. Sí, la ganamos. Ok, ok, ok. La ganamos. Qué bueno, amigo, pero ya ves, tendré mucha actitud y seré, pero, y estos no son churros como otros. Y bueno, que de repente, aquí es, cada vez que hacemos, ¿por qué no hacemos tanto, amigos? Porque nos enfocamos mucho. Y por cierto, agradecerles a toda la gente que ha entrado, porque ese es el perfil que yo estaba buscando. La gente que realmente sea seria, que entienda que esto es un negocio, no son boletos de latería, como la gran mayoría de la gente ve, que es, a mí dame un parlay ganador de 40, o de 30, o de 3, o 5, con 100 pesos para ganarme 25 mil en un día. No, nunca. Síganlo buscando, me avisan cuando lo encuentren, sigan cazando pics gratuitos, sigan así. Amigos, y nuevamente a toda esa comunidad que han entrado aquí, ya vieron, y gracias por todo lo que aparte, pues, están ganando, siguiendo mi sistema que es totalmente auténtico. Amigos, yo aquí no les prometo hacerse millonarios, yo no les digo que van a tener pics garantizados todos los días, parlay, no, pero sí ganan dinero. Y lo evidenciamos cada vez que hacemos un video gratuito en YouTube. Sin más, amigos, también aquí está el récord, 76, y cada vez va subiendo 70, y va subiendo. Allí están los partidos de los últimos 7 días, y allí están. Es un récord de 70-22 en los últimos 7 días, si no me equivoco, es del marzo 8 al marzo 14. 32 unidades, amigos, ahí está. Pero, amigos, nuevamente, esto no se puede truquear, es una aplicación que no puedes quitar, ni poner, ni aumentar, ni nada. Una vez que las pones, ahí está, ahí está. Sale, amigos. Entonces, vamos a entrar un poquito a cómo van las divisiones, mi amigo Félix, antes de entrar a los pics. Adelante. Sí, 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 con gusto. Vérenme acá. ¿De qué va a ser? Estoy muy contento, amigo. ¿Qué, Pat? ¿Sí se puede ganar dinero en las apuestas? Sí, totalmente, totalmente. Nada más hay que hacerlo con calma, analizado y bien hecho. Nada más, siguiendo mi sistemita, mi sistemita ya. Miren, amigos, pues ya empieza el 17 y el 18 en dos días, ya la locura de marzo, como le llaman a mí, March Madness Live, el básquetbol colegial, sombrado, como pueden, ahí voy muy rápido, es más, no se los voy a decir, pero ahí está Gonzaga, que va a enfrentar a Georgia State, Bochy State contra Memphis, UConn contra New Mexico State, Arkansas contra Vermont, Alabama, que está esperando rival, Texas State, que ese equipo está jugando muy bien, por cierto. Sí, hay varios que todavía están esperando. Montana contra Montana State. Michigan State, que también está jugando muy bien contra Davidson, Duke, que es el sembrado dos contra Fuller Stone, por el otro lado está Baylor, que es el número uno, Norfolk, North Carolina, Marquette, St. Mary's, esperando rival, UCLA contra Akron, Texas, Virginia Tech, Purdue, Yale, Mary contra San Francisco, Kentucky contra St. Peter's, aquí están los cuatro también que entran en el First Four, y por la otra división está Arizona, que es el sembrado número uno que está esperando. Hoy creo que se define el juego. Sí, si no mal recuerdo, creo que es el de Colorado contra San Bonaventura. Sí, exactamente, que es el que les vas a dar. Sí, ese es el que les voy a dar. Dárselos de una vez. Bueno, ok. Bueno, es San Bonaventura contra Colorado, amigos, un juego bastante bueno, es hoy en la noche, a las 11 de la noche, hora del este de Estados Unidos, si no mal recuerdo, son las 10 de la noche aquí, para los que gusten verlo. Va a ser un juego muy parejo, ambos equipos han estado bien en sus últimos 10 juegos. Si no me picó, fue el de Colorado que el último falló los dos tiros. No, fue San Bonaventura quien falló los dos tiros. Dos tiros, y con ese sí. Si no hubieran ganado. Ganado, y se hubieran metido a una mejor calificación, ya no estuvieran en el repinchaje. Así es. Para que vean, ah, pero los juegos se arreglan. Ah, bueno. Ya hablaremos de que los juegos se arreglan. Ok. Sí, entonces va a ser un juego muy, muy parejo. Ambos equipos van bien en sus últimos 10 juegos. Colorado ha ganado 8 y Bonaventura ha ganado 7. Entonces, el juego va a ser muy parejo. Entonces, a los que quieran verlo para emocionarse, siempre el juego, juegos de universidades son muy rápidos, versátiles. O sea, los rompimientos son rapidísimos. Entonces, ahí para que los que gusten, yo me quedo el día de hoy con Colorado. Siento que está ligeramente mejor. Pero muy ligero, ¿eh? Pero muy ligero, ¿eh? O sea, me inclino levemente para los búfalos de Colorado, amigos. A todos les recordamos que ya tenemos las... Amigos, no hemos fallado nuestro grupo Premium. Les voy a decir algo de una vez, les voy a decir. La gente que está en redes, como siempre, ahorita que estamos a 15 de marzo, las tres primeras personas en el Premium, en el de 80 morlacos, les voy a hacer 50% de descuento. Ahí está, amigos. 50% de las tres personas. Todo lo que queda del mes. Y estoy on fire nuevamente, amigos. Ahí está el récord, amigos. Ahí está. Son 70 contra 22. Y aparte Parleys, nuevo sistema. Tienen jugadas en vivo. Tienen proposiciones de jugadores. Tienen dos, las jugadas que me llegan directo de Las Vegas. Para los que dicen que Las Vegas, pues me llegan a mí. Tengo contactos con Las Vegas. Me llegan a las 6 de la tarde, minutos antes, como se debe de apostar. No apuesto, amigos. Por eso les digo que las cosas gratuitas no sirven de mucho, amigos. Porque los momios cambian, los jugadores cambian. En esto, cuestión de los deportes, de las apuestas deportivas. Si no estás en la chuleta, eso les encanta. Porque lo único que quieren es tu dinero. Tanto las casas de apuestas como los handicappers, que según estos son buenos, que yo no veo dónde. Algunos, algunos sí, algunos no. Lo voy a decir más. Pero les mandan los pronósticos 12 horas antes, 8 horas antes. Claro, desde que estoy diciendo esto y todos dicen que nadie me ve. Pero me ven. Ya todos están siguiendo mi sistema. Ya los están mandando unos corrigiendo eso. El papá de los pollitos, como siempre. Allí están, amigos. Allí están. Y amigos, nuevamente. Si no les tiembla. Es la cosa que si no les tiembla para apostar y perderlo. Denme una oportunidad. Dense una oportunidad. A mí no me ayuda de mucho. Claro. Sí. Pero ustedes, para que vean. Si no, es como si le hubieras perdido una apuesta de tantas que pierden. Ponlo conmigo y verás la diferencia. Así es de que sin más, amigos, sigamos ahí con el bracket. Ya les dijiste. Sí. Vas con Colorado. Colorado, amigos. Va a estar muy bueno. Me inclino ligeramente con Colorado. Sitting Hall contra TCU. Houston, que también está jugando muy bien contra UAP. Illinois contra Sharapona. Colorado State contra Michigan. Tennessee contra Longwood. Ohio State contra Loyola, Chicago. Villanova contra Delaware. Kansas, de la otra parte, que también entró en uno. Está esperando rival. San Diego State contra Creighton. Iowa contra Richmond. Providence contra South Dakota. LSU contra Iowa State. Wisconsin contra Colgate. USC, Universidad del Sur de California, contra Miami, Florida. Iowa contra Auburn contra Jacksonville State, amigos. Como pueden ver, son un chingo de equipos. Pero allá vienen los, 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 así que los play-offs. Y nada, vámonos rápido, amigos, al hockey, al hockey, al básquetbol. Vámonos al hockey. Que en la NBA está, en la NBA estoy imparable, hermano. Pero imparable. Pue unos parlays y parlays y parlays ganadores. Ayer creo que de todas, la única que no le di para variar. ¿Quiénes fueron? Los toros. Los pinches toros de Chicago. Malditos perros desgraciados. ¿Sí? Aquí están cuántos, sus récords, si lo quieren ver, ponerle pausa. O sea, el Miami Heat va lidereando. Están jugando impresionantes. Sí, están jugando muy bien. Y ahora los campeones ya subiendo de posiciones. Ahí nuevamente con Giannis, ya saben. Los 76ers. Ahí también pisándole las colas. Con Harden, con su nuevo integrante Harden. Y obviamente con Embiid. Mis Chicago Bulls que, bueno, pues todavía están ahí pataleando. Pero les ponen equipos buenos ahí con los Cavaliers. Pues, vale, madre. Boston Celtics que también están ahí. Ahí están los Cavaliers. Toronto Raptors que también juegan, están jugando bien. Los Nets, amigos, que están. Ya, 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 ya. Ya, hoy, nada más que son muchos puntos. Por eso no se las, todavía las estoy analizando si la meto en Premium o no. Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington, los Knicks, Indiana Paces contra el que hoy juega, el Magic, contra, ¿quién te dije que estaba ahí? Pero el Magic está jugando muy bien. Por aquí lo tengo, pero juega contra uno de los, ah, contra los, no, no, los soles. Bueno, en otra conferencia, Justin. Ah, Phoenix va contra Pelicans. Ah, aquí estoy viendo algo que, mira, en vivo, Félix. Detroit contra Miami. Félix, cuidado con esa, eh. Porque ya está, es el único equipo que está clasificado ya, los soles. Los soles. Ya tienen posición en playoffs. Ah, ok. Y es la que. Entonces, cuidado con el pick de hoy, eh, porque a lo mejor no salen sus jugadores. Es una de las que tenemos pensado. Bueno, tenía yo pensado. Creo que los Grizzlies son los que van contra los Magic. Grizzlies, Grizzlies, Grizzlies va contra Pacers. Contra Pacers. Ok, los Grizzlies también imparables. Golden State, que también está subiendo. El Jazz, Mavericks, Nuggets. Qué división esta, eh. Los Timberwolves. Los Clippers siguen dando patadas. Yo ese equipo no lo veo. Y por supuesto, los Lakers ya están prácticamente fuera. Están más muertos que vivos. ¿Por qué? Porque esa posición ocho, tienen 36 ganados. Y luego siguen los Lakers con 29. Son siete juegos de ventaja. Olvídelo. Lebron James. ¿No vieron a Kevin Durant? Siempre lo he dicho, amigos. Ni uno, ni el otro, ni los dos juntos le daban a Jordan. Pero que comparen a Lebron James, ya sé que se van a molestar. Con Jordan, bueno, sigan pensando, chamacos. Síganlo pensando, mis chamacos. Pero para mí siempre ha sido desde hace mucho tiempo. Kevin Durant mejor que Lebron James. Kevin Durant mejor que Lebron James. Los Pelicanos, Portland, San Antonio, Sacramento, Oklahoma City. Y acá los Houston Rocks. ¿Ok? Hasta el último. Pero estos equipos botaneros, sotaneros, están sacando las garras. Están sacando, ajá. Están sacando las garras. Algunos fuertes están bajando, como Miss Bulls, por cierto. Vámonos al hockey, amigos. ¿Cómo están las posiciones? Carolina, número uno. Pittsburgh, que hoy juega. Rangers, tres. Cuatro, Washington, cinco. Colombo, seis. Islanders, siete. New Jersey, ocho. Philadelphia, del Atlántico, Florida, en primero. Tampa, Toronto, Boston, Detroit, Buffalo, Ottawa. Y Montreal, que hoy juegan Montreal. Coyotes. Fíjate los coyotes que están en la otra. También son sotaneros, porque desgraciadamente empezaron muy mal la temporada, amigos. Ambos equipos. Pero ahorita no pierden ni uno. Y hoy se enfrentan entre ellos dos. Pero están jugando últimamente y nadie les gana. Increíble. ¿Por qué? Por la cambio de entrenadores, amigos. Ahí hubo algo. Calgary. Bueno, en la otra división. Colorado, San Luis, Minnesota, Nashville, Dallas, Winnipeg, Chicago y Arizona. El sotanero. Pero fíjate, Félix, está con 59. Sí, 59 ganados. 19. 19. 19. Sí, sí. No, 59 juegos jugados. Jugados. 19 ganados. No, 59 ganados. Pero 59 jugados, 19 ganados. Así es. Pero está ya pegándosele a... No está tan mal. Todavía no. Está difícil. Está complicado, porque está a la mitad prácticamente. Y está en 34. Del primer jugador. Olvídelo. De los primeros equipos, perdón. Sí. Entonces, acá Calgary, los Kings están en segundo, Félix. Edmonton. Con 33 ganados. Y Edmonton que bajó. Sí, Edmonton que bajó. Vegas, Vancouver, Anaheim y San José y el Kraken. Y el Kraken. Ya declaró ese equipo. Ya no funcionó la franquicia. No. Allá de Seattle. Le voy a ir despedida para esa nueva franquicia. Sí, se maneja mucho que a lo mejor desaparece. Ahí está. Amigos, nuevamente. Nuevamente, amigos. Únanse a la comunidad. Les voy a dar 50% de descuento. Pónganme aquí en los comentarios de YouTube. O métanse a Discord y díganme. Oye, a mí sí me interesa el descuento para darles un teléfono. Y que les pueda yo asesorar en esto. Pero, amigos. Ahí está ahorita a todo lo. De veras, amigos. Ahí están los tickets. Ahí están las cuestiones. Y no me crean. Vean los videos. Todos los videos. Vean los. Quieren ver. Vayan a ver todos los videos. Por cierto. Nos siguen viendo más después que antes, Félix. Sí, todavía. Y yo digo. Y lo decimos cada programa. Yo creo. Y le seguimos dando parleis, ganadores. El otro día no fallaste ni una tú, Félix. Ni uno. De 5-5. De 5-5. Y yo hace unos días en el programa en vivo. Que ya vamos a tener programas en vivo de Cómo Apostar. Por cierto. Vean el programa de Cómo Apostar, mis glúteos. Ese. Ah, no. Y ya sé. Todos quieren el relámpago. Mi. Pásame los pics. Tú no ganes dinero. Yo sí. Tú no. Tú ganas todo gratis. Amigos. Come on. Pero bueno. Como les digo. ¿Cuántas evidencias tengo que enseñarles más? Que este lugar, aquí sí se gana dinero real. Así es de que. Ya vas a ir con el de. Ya dijimos el de. El de básquet. Colegial, ¿verdad? De básquet. O sea, Boramento con Colorado. Sí, ese ya lo. Ya lo. Que está a los 3-5. Así es. Ahora, vámonos a la NHL. ¿Te parece, amigo? ¿Qué le vas a dar? Eh, ok. En NHL. Juegan los Docs contra los Rangers. Stars contra Maple Leafs. Son cuatro juegos. Fabricio, perdón. Estoy muy rápido por el tiempo porque ya sé que les gusta. Bueno, me quedo en el juego de Nashville. Los Predators de Nashville contra los Penguins de Pittsburgh. También un juego parejón. Pittsburgh está ligeramente mejor que Nashville. Y me quedo hoy con Pittsburgh. Les doy algunos números rápidos para que se den cuenta. Pittsburgh lleva 36 ganados, 15 perdidos. Su Against the Spread va 30-30. En gira ha ganado 19, ha perdido 6. Y en casa ha ganado 17 y ha perdido 9. Por el lado de Nashville van 34 ganados, 21 perdidos. Su Against the Spread 34-25. En gira ha ganado 17, ha perdido 10. Y en casa ha ganado 17, ha perdido 11. Me quedo con Pittsburgh, amigo. Por cierto, amigos, en ese último programa que hicimos en vivo con Diego hace unos días. ¿Qué fue el domingo? Sí, el domingo, exactamente. Hace dos días. Salió en vivo, ¿eh? Sí. Y la metí a apuesta a ti en vivo. En vivo. Ahí se ve. Ahí está. Vayan y vean en vivo. La metimos, la apuesta, le dimos. Y así está. Hoy voy a hacer algo similar. Perfecto. Dije que ya no porque... Ahora, ¿quieren más? El otro día lo pudieron hacer 100 likes y 25 comentarios y ya... 50 comentarios, perdón. Lo que quieran, ahí está. Bueno, entonces te quedas con los pingüinos, amigos. Los pingüinos, exacto. ¿Qué falta, NBA? NBA, bueno, hijo, aquí como cambió un poquito la cuestión de... Los Nets son los que van con el Magic. Sí. Sí, Nets va contra... A ver... Sí, los Nets de Brooklyn, ¿no? Sí. Sí, va contra Orlando Magic. Bueno, en el caso de Grizzlies, amigos, contra Indiana, contra los Paces de Indiana. Veo un poquito a Memphis como que ha bajado, pero va a ser un juego también bastante, bastante parejo e intenso. Porque los Paces están subiendo, los Grizzlies como que están medio... Ajá, como que se quedaron ahorita... No, y además ya no, pues que tienen la segunda posición... Entonces, sí, están como que jugando un poquito en la fiaca, por así decirlo. Pero ese... Váyanse en el primer cuarto a ganar Memphis. Solo el primer cuarto. Me encanta, me encanta, Félix. Me encanta, me encanta eso. Y el otro, mi idea era darles el de Phoenix contra Nueva Orleans, pero con lo que comentaste... Con lo que acabamos de descubrir, que ya están calificados, tienes razón. Entonces, a lo mejor... Y los Pelícanos están jugando bien. Amigues, en esta temporada, cuando están los equipos así, cosa de análisis que también... Cuando los equipos ya no tienen nada que perder, juegan... Muchas veces juegan... O ya no juegan nada para agarrar mejores selecciones colegiales... O juegan porque dicen, somos profesionales... Y queremos saber que otros equipos nos agarran. Entonces, se vuelven peligrosos esos equipos que no tienen nada que perder. En este caso, los Pelícanos. Pero me gustan los Grizzlies. Ahí, ya ves todo lo que vas a dar de soccer o algo más. De soccer, sí, les doy una. Es de la UEFA, de la Champions, amigos. Juega el Manchester United contra el Atlético de Madrid. Va a ser un gran juego por acá con el entrenador, el Xolo, Simeone, ahí del Atlético, que ha levantado mucho al Atlético de Madrid. Acá por el otro lado, pues, Manchester United, que regresó Ronaldo ahí con ellos, Cristiano. Va a ser un juego parejo. Aquí, amigos, el Manchester no trae tan buena defensa. Pero sí meten varios goles. Yo creo que ambos equipos anotan, ¿sí? Pienso que anota hoy un gol Cristiano Ronaldo. Y me voy a quedar ligeramente con el Manchester porque el Atlético de Madrid trae varios lesionados. Entonces, creo que ahí va a ser el problema. Y si el Manchester llega a anotar primero, el Atlético va a estar empujando, 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 hasta anotar. Casi puedo decirles que se puedan ir a tiempo extra, ¿eh? Casi. ¡Guau! Ese es buen pronóstico. Tiempo extra y paga una lana más en las especiales. Entonces, parreo oficial, yo les voy a dar uno. Ojalá y se nos dé. Pónganle Grizzlies a ganar. Grizzlies a ganar. Van a poner en ANHL. Pónganle los Oilers a ganar o las Panteras, cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Quieren uno de ANHL Super? Oilers a ganar, Panteras a ganar. Pero yo les digo, amigos, otra vez. Esto es lo que te hace que... Amigos, esto de las... Porque gente me dice, ¡ah, qué chiste tiene! ¡Chiste es ganar dinero! Pero te digo, ahí se ve que no, ni idea. Pero bueno, yo escogería una de las dos. Pero las dos me gustan a ganar. 235 el momio ahí. Pero en un parley. Panteras. Oilers. Grizzlies. Grizzlies. Ahí, ahí. Y... Había algún extra más. Vamos a hacer un multideportes. ¿Qué agarramos? ¿O qué te había...? Ah, ¿saben qué con esas tres? Pues sí, es un parlecito pequeño que puede dar un buen. Está bien, porque les podría dar una de colegial. A ver, voy rápido a ver algo de colegial. Pues estaba, juega Oklahoma, si no mal recuerdo. Hay varios. Hay como 12 juegos de colegial el día de hoy. Pueden meterlo para que se eleve un poquito más con North Texas. Ajá, sí, claro. North Texas está jugando bien. North Texas. Sí. A ganar nada más. A ganar nada más. Ah, qué chiste tiene. No, sí tiene chiste. En primer lugar, no porque sea el favorito, ganan, ¿eh? No, 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 no. No siempre. Ayer era el favorito de los toros de Chicago y perdieron. Así es. Entonces, bueno. Y así todos los días. Todos los días ahí. Entonces, hay que buscar dónde sí. Mira, y aparte, pues los puntos nos protegen ahí. Entonces, ahí está. Pero ahí está ya. ¿Sale? Amigo, ya. ¿Algo más? No. Amigos, espero que otra vez estemos aquí. Apóyennos nuevamente, amigos. Si quieren que les traemos, como todas las veces que hacemos un programa. Y ustedes son nuestra motivación, pero pues no me motivan, mis cuatitos. Entonces, bueno. Pero esperemos aquí estarlos ayudando. Ánimo. Buena actitud. Buena suerte. Exacto. Buena actitud. Vamos, ánimo. Y vean a mi amigo Félix. Sí, la verdad es que ahí la llevamos. 25 mil pesos en un mes. En un mesecito. Y lleva conmigo, realmente haciéndolo serio, cuatro meses. Más o menos. Un poco menos, como... Sí, casi. Ya tiene su primer mes. ¿No te sirven 25 mil pesos? Por supuesto. Ahí está. Nos vemos el día de mañana, amigos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.